Bien, pues vamos a platicar en esta ocasión acerca de Pestalozzi, un pedagogo bastante afamado en particular. Y pues para iniciar tendríamos que discutir, digamos, de dónde viene todo su pensamiento. Y pues su pensamiento podríamos pensar que se basa básicamente en dos grandes pilares. Uno primero sin duda es Rousseau, ¿no? De hecho, por ejemplo, si nosotros lo vemos, él educó literalmente a su hijo, literalmente como si fuera Rousseau, ¿no? En su casa, ¿no? Tratando de seguir las ideas del Emilio, ¿no? E inclusive ponía una frase que decía, mi hijo cumplirá 12 años dentro de unos días y no sabe leer ni escribir. Lo que no me inquieta en lo más mínimo, reconozco a decir verdad que el buen chico con mi sistema no podría brillar de ninguna manera. Y que en todos los exámenes quedaría muy atrás de todos los niños de su edad. Pero esto no me preocupa. No le he puesto ningún examen porque quiero que viva sin cuidados. Y me resulta absolutamente indiferente que parezca ignorante o que diga que lo que sabe no vale nada. De hecho, se llamaba Janjak. Le puso así de nombre a su hijo de tanta admiración que le tenía a Rousseau. Y curioso es que a pesar de que hizo esto, pues quien le enseñó a su hijo a leer y escribir fue su esposa. Su esposa se dio cuenta que le costaba justo trabajo, como decía Pestalozzi, ¿no? Y lo que hizo fue enseñarle a leer y escribir. Entonces, también se dio cuenta, y eso lo veremos un poco más adelante, que pues no todo que a Rousseau hay que leerlo justo como filósofo, más allá que como didacta, filósofo de la educación. Y pues bueno, el otro tema también fue Kant, ¿no? Kant que justo lo que hacía era conciliaba esta idea del empirismo y el racionalismo con los imperativos categóricos, ¿no? Y de ahí tomó muchas ideas, en particular acerca de la intuición, ¿no? Él decía que la educación tenía que ser intuitiva y justo se refería a estas categorías que existían, que Kant hablaban, ¿no? Entonces, formas a priori del conocimiento, estas categorías que nos permiten, que traemos, digamos, como de nacimiento, que nos permiten estructurar las experiencias con las cuales tenemos. También hay que mencionar que, pues, él tenía básicamente dos grandes pilares de su propuesta. Uno es que estaba en contra de la educación verbal, ¿no? Fíjense esta frase, que decía, No pensaba yo que el catecismo, aprendido de memoria como los pericos, fuese el medio de instrucción especialmente destinado por el Salvador del mundo para llevar al hombre a honrar a Dios y adorarlo en el espíritu y la verdad. Entonces, ahí se veía justo que está en contra de la memorización, de la repetición, ¿no? Esto le trajo a algunos enemigos, fíjense esta frase, piensen en su época. Pero, en contraposición, pues, en realidad justo hablaba, o él es uno de los iniciadores, junto con Frevel, junto con, bueno, años después, con Dewey y con Montessori, de lo que se denominaría movimientos progresistas. Y también otra cosa muy importante es que él estaba a favor de la educación popular. De hecho, sus primeros ejercicios, ¿no? Cuando él estaba trabajando en el campo, él hizo un experimento donde a niños en situaciones, pues, que tenían un nivel socioeconómico precario, lo que hizo fue que los integró para que pudieran aprender de las labores que él hacía también en el campo. Después, él se dio cuenta que justo esto no funcionaba, ¿no? Que estaban muy jóvenes para aprender acerca de oficios y de profesiones. Y entonces, de hecho, eso le ayudó para reformular después una escuela posterior que él creó. También una cosa muy importante que él decía, y que quizá esto podemos pensar que es precursor de las ideas de la taxonomía de Bloom, ¿no? Es la idea que había tres grandes dominios o tres grandes tipos de aprendizajes que se podían lograr. Uno primero era el aprendizaje, le llamaba de la cabeza, ¿no? De todo lo que podemos hacer con nuestra razón. Otra siguiente es el aprendizaje de las manos, el hacer. Y finalmente, el aprendizaje del corazón o lo afectivo y emotivo. Y quizá, inclusive, si lo llevamos un poco más adelante, ¿no?, podríamos pensar o llegar a ver que es también un precursor, no solamente de las ideas de la taxonomía de Bloom, sino inclusive, por ejemplo, de las competencias desde este sentido que integran conocimientos, habilidades y actitudes. Porque hablaba justo que cuando yo enseño en la cabeza, pues no solamente afecta a la cabeza, sino también al corazón. Y cuando afecto al corazón, no solamente, muchas veces también estamos afectando las manos. Y hablaba también de la integralidad, digamos, como de la enseñanza de todos estos elementos. Entonces, sin duda, fue un personaje, digamos, muy visionario para la época. Y bueno, quizá una de sus obras, digamos, como más representativas en el ámbito pedagógico, es un documento que se llama Cómo educa a Gertrudis. Que ahí básicamente lo que hizo fueron 14 cartas, ¿no? 14 cartas que no hablan mucho de Gertrudis, sino más bien son reflexiones e intercambios que hace con colegas y con amigos. Porque él tuvo muchos amigos, pero también enemigos durante la época, ¿no? Y estas cartas se estructuran básicamente en, digamos, cinco conjuntos. Una primera donde habla acerca de sus grandes finalidades o motivaciones. Y ahí, fíjense esto que decía, desde los años de mi adolescencia en una sola, única y poderosa aspiración tiene en mi corazón, cegar las fuertes de la miseria en que veía sumida a la gente que me rodeaba. Y pues desde ahí vamos viendo esta vocación de Pestalozzi sobre las ideas de la educación popular, ¿no? Una educación para todos. De hecho, sus escuelas que funda, si bien habían estudiantes que pagaban, también habían estudiantes que cuando no podían pagar, le pedían que trabajaran en la institución para poder pagar su educación, su comida y demás. Después tenemos la carta 2 y 3, que habla acerca de unos colaboradores que estuvieron en la escuela que él fundó, que se llama la Escuela de Iberdrom, ya lo vamos a platicar, junto con todas las peripecias y de dónde venían sus colaboradores, que no eran maestros necesariamente, ¿no? La carta 4 y 8, que nos hablaba acerca de algunos ejercicios que se podían hacer en matemáticas, que después se podían hacer en lengua, ¿no? La carta 9 y 10, donde estructura esta idea del método intuitivo, que se basa justo de Kant. Y la carta 11 a 14, que habla acerca de su vida, didácticas específicas y algunos otros elementos. Sin mencionarles, como les decía, que él, una peculiaridad es que él trataba de mejorar todo lo que hacía y hacía reflexiones de, me parece que esta actividad no funciona. Y sin duda, también hay que mencionar que en su escuela, ¿no? La escuela de Iberdrom, que ya estamos por platicar, ahí tuvo visitantes muy afamados, como Gerbart, por un lado, y también tuvo la visita de Fruebel. De hecho, Fruebel se basa en las actividades y los materiales que tenía Pestalozzi para poder diseñar los dones de Fruebel, ¿no? Estos materiales didácticos más estructurados. Y, pues, bueno, a pesar justo de todas las dificultades, porque tuvo muchas vicisitudes en su vida, nunca perdió la fe en la humanidad. Y ahí, en particular, justo hablaba, el método lo podríamos sintetizar, en que toda la enseñanza impartida al hombre consiste únicamente en el arte de ayudar a esa tendencia natural al propio desarrollo. Sin duda, ahí vemos la mano, digamos, de Rousseau. Y, pues, tenemos algunos principios, digamos, que podríamos derivar de su obra, como, por ejemplo, esta idea de la intuición, de hacer actividades o planear materiales que sean muy intuitivos para los estudiantes, que no requieran grandes instrucciones. También, por ejemplo, decía, primero aprender las cosas y luego juzgar y criticar, ¿no? En cama, rama del estudio, de lo sencillo a lo complejo. Es necesario detenerse todo el tiempo necesario, porque creía que todos los estudiantes podían aprender, si se les daba la oportunidad. Para el educador, la individualidad del discípulo desagrada. Y, finalmente, la importancia de la afectividad en las relaciones con el docente, el maestro. Bueno, y justo esta idea de la intuición, ¿no? Se refiere a que cuando estamos estructurando las actividades de enseñanza y demás, lo que debemos de buscar son actividades que sean intuitivas, que sean sencillas, que sean simples, que el alumno pueda hacer conexiones, ¿no? Y justo lo que habla es de que estos, la intuición se despierta a través de materiales que estimulan los sentidos y que a partir de esa estimulación de los sentidos produce impresiones internas en los sujetos. Bueno, una de las contribuciones más importantes es justo la escuela de Iberdron, el colegio de Iberdron, que si bien tiene financiamiento al inicio, después tiene que continuar buscando medios para financiarlo, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, cómo los alumnos pagaban, había otros becados, ¿no? Trabaja con tres docentes, al final se pelea con los docentes y él renuncia a la dirección, ¿no? De hecho, las cartas ahí hablan de manera curiosa todas las vicisitudes que tiene dentro del colegio de Iberdron. Y también dos características muy interesantes es que cuando un estudiante terminaba de aprender algo, ese estudiante se volvía mentor de otros estudiantes. Y finalmente también otro elemento interesante es cómo él estaba abierto y ávido de que los padres, madres, tutores, tutoras pudieran hacer una crítica a lo que hacían dentro del colegio de Iberdron. De hecho, por esto, después se le ganó enemistades, por abrir las puertas, digamos, del colegio. Al día de hoy ustedes pueden visitar este pedagogo suizo. Si ustedes van, pueden encontrar el colegio de Iberdron justo en Iberdron, que es este chateau, este castillo. Y pueden conocer cómo era justo un poco la escuela de Pestalozzi. También hay que mencionar, y yo diría que podría ser pensado que Pestalozzi fue el primer investigador educativo en términos didácticos porque, pues en realidad, si nosotros pensamos en Comenio, en todos los predecesores, hacían prescripciones de qué es lo que tenía que hacer el docente, pero en realidad no tenemos evidencia de que lo hayan experimentado en carne propia, ¿no? Y algo curioso justo que se ve en los textos de Pestalozzi son sus reflexiones de cómo sí, para qué sirven, para qué no sirven, de qué se ha dado cuenta, cómo mejoró los diferentes materiales, ¿no? Hay un ejercicio que pone, describe ahí en sus cartas, que dice simplemente ponle tú objetos a los estudiantes y sobre eso los estudiantes tienen que definir criterios de clasificación de los objetos. O, por ejemplo, él tiene muchas ideas de cómo enseñar a los estudiantes a leer y escribir, en particular como desde un enfoque muy silábico, ¿no? Donde tenían que repetir las sílabas, unirlas con palabras, ¿no? O también inclusive algo que es muy, que al día de hoy lo seguimos utilizando, ¿no? Ponía una tablita, donde en la tablita ponía del lado izquierdo una serie de rocas y del lado derecho números, entonces el niño lo que tenía que hacer era agarrar, digamos, las rocas y ponerlo en el número que correspondía. Entonces, si se dan cuenta, son una serie como de actividades que proponía. Lo interesante aquí también es mencionar, esta frase me encanta, bueno, esta reflexión que hace peatón de Pestalozzi es muy interesante porque dice, pues a diferencia de otros grandes pedagogos que nos legaron fulgurantes doctrinas y espectaculares realizaciones y con obras magistrales, Pestalozzi es el hombre sencillo, el promotor vacilante de didácticas que corrige incesantemente, el paciente artesano de una educación nueva que elabora día tras día. No hay nada en su obra que está cabalmente terminado. La vida de Pestalozzi, en resumidas cuentas, no fue sino una sucesión de fracasos en la que los conflictos sucedieron a las renunciaciones. Los, sin sabores a los desazones, nada parece haberle ido bien. Y por eso digo que podríamos pensar que es el primer investigador educativo empírico, porque justo lo que hizo fue tratar de ver cómo funcionaban, no funcionaban las cosas, se equivocaba, lo reformulaba. Y pues muchos de estos métodos, el método de Pestalozzi después fue retomado justo por Frevel ya en el juego. Entonces, pues ahí es interesante justo como punto de partida. Y pues justo también un ejemplo de esto, ¿no? Es un ejercicio que ponía los estudiantes, que ponía, por ejemplo, una categoría, ¿no? Animales. Y los estudiantes tenían que decir de la A a la Z, animales con estos nombres, ¿no? Como un protocaricaturas presenta, un juego que tenemos en México, ¿no? Y ahí se daba cuenta justo que funcionaba mejor el método si tú le decías al estudiante que ellos eligieran, por ejemplo, la categoría con la cual querían hacer el listado de palabras, ¿no? Entonces, tenía muchos de estos tipos de insights, de ideas que utilizaba. Y pues ya, como ideas centrales, justo ya para cerrar, ¿no? La importancia de la experiencia concreta, todo era con materiales, ¿no? Materiales didácticos. Obviamente partía de la actividad de los niños, por eso también se le conoce como uno de los primeros teóricos, digamos, de las escuelas progresistas, ¿no? Ejercicios que fueran progresivo, de lo sencillo a lo complejo, ¿no? Y también ahí sí mencionar que consideraba la lectura, la escritura, las matemáticas, aunque a veces se le criticaba que hacía demasiado énfasis en las matemáticas porque era un objeto, él decía que eso era comprobable y que el lenguaje era más subjetivo, entonces que le gustaba que los niños aprendieran cosas que eran, digamos, como más objetivas, ¿no? Pero a final de cuentas, ¿no? Le importaba justo la formación de los niños, ¿no? En estas habilidades genéricas de matemáticas de lectura y no lo desligaba también de la parte moral y cívica. Entonces, sin duda es un pensador, un pedagogo suizo muy importante, ¿no? Que sentó las bases de lo que sería denominado las escuelas progresivas.